El dato es un dato preocupante. La inflación continúa creciendo y sobre todo la subyacente creo que nos tiene que situar en la necesidad de subir los salarios. Realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas les está costando mucho, nos está costando mucho el poder llegar a final de mes. Por eso creo que es una noticia que nos obliga desde el punto de vista de la necesidad de subir los salarios. Mañana les ha convocado trabajo a una reunión a ustedes y a la COE para debatir o contarles qué es lo que va a pasar con el SMI. ¿Creen que van a llegar a algún acuerdo? Bueno, yo creo que si los ha convocado es porque cree que sí, porque el gobierno ya ha hecho la tramitación legal en el mes de diciembre. En el mes de diciembre cada uno dijimos lo que opinábamos y nosotros vamos exactamente a esa reunión con el planteamiento que teníamos en diciembre. Es decir, nosotros queremos que haya una compensación por la situación de inflación que vive Europa, que vive nuestro país, sobre todo y de una manera muy especial para los salarios más bajos. Y en ese sentido me parece absolutamente imprescindible llegar a los 1.100 euros. Gracias. Gracias.